Estamos con Magdalena en la puerta de la Escuela 1, recién terminó la reunión. Buen día Magdalena, queríamos saber un poquito qué le comentaron en la reunión. Básicamente que ellos hicieron la denuncia y que no pueden hacer más que los que están haciendo, que nosotros como papá tampoco que se les dijo de tener la posibilidad de traerle, colaborar con la escuela si lo alcanza la alimentación para los chicos, y que no se puede, que eso va a través de las leyes y que no podemos colaborar con el alimento. Y yo realmente me voy desconforme porque la directora no dio la cara y las maestras no nos dan una respuesta concreta, digamos. En el caso de tus nenes, ¿qué te dicen ellos cuando llegan? Mi nena básicamente ayer me dijo que comió tres pedacitos de medallón de pollo, ni siquiera llega a comer un medallón de pollo completo, y puré de papa con trocitos de papa y trocitos de zanahoria. Que, no sé, para mí no es una alimentación completa para ellos que están ocho horas en el colegio. Está bien. Mi hija sale de las ocho horas del colegio y sale con un hambre terrible, llega a mi casa a comer. Está bien. Y supuestamente hoy al mediodía no hay solución. No, ellos hicieron el reclamo que tenían que hacer con el consejo escolar y dicen que ellas, las maestras que estaban ahí, ellas no manejan todo eso, simplemente nos abrieron las puertas para atendernos porque quien tiene que estar dando la cara no la dio. Y en teoría todavía no tuvieron respuesta del consejo escolar, digamos, las maestras. No, no hay ninguna respuesta. Bueno, te agradecemos mucho y vamos a ver cómo sigue la situación y estamos en comunicación. Dale, muchísimas gracias y espero que esto se solucione. Bueno, vivo y directo estamos en la escuela primaria 1, que también es el mismo problema que está pasando en la ocho por lo que nos decían las mamás. Volvemos por estudios, Andrea. Gracias. Gracias.